hablemos de limón hoy hablarles de limón que todo el mundo lo conoce el limón es producido en todo el mundo en cualquiera de los climas familia de las auransiáceas altura de uno a cuatro metros conocido en todo el mundo tiene las vitaminas b c g y f es una gran proteína que sirve también para el reumatismo para el herpes para el hígado para la ictericia para la disintería para diarreas hemorragias pecas piña y es un vermí jugo y también sirve para el dolor de muelas para el reumatismo se hacen rodajas de limón con cáscara esta se hace para eliminar el reumatismo que se cortan las rodajas con cáscara sacándole la pepa porque no se puede cocinar con la pepa y se comienza con uno se comienza con uno por ocho días y sigue aumentando de uno a dos a tres a cuatro y al último son ocho limones para tomar por agua ordinaria con eso el limón dice vuelve ahí de los ocho a uno cuando usted se haya terminado haya terminado el tratamiento del reumatismo ha desaparecido para la tiña preparar el limón y presionar la cabeza donde esté la enfermedad del herpes o cualquier clase de enfermedad es importante para las diarreas utilizar con el bicarbonato de soda el zumo de limón con esto se controlan las diarreas diarreas porque sean producidas por el hígado para el dolor de muelas que tiene que hacer empapar un algodón y colocarlo si tiene alguna cavidad la muela o si no colocarla como un emplasto encima de la muela para que la muela se alivie que tan importante y para las hemorragias lo mismo el zumo de limón con agua para herpes para aplicar el zumo en la piel en el herpes para aplicar en la piel tomar el zumo y estar reaplicando en la piel esto evita que el herpes se riegue en el cuerpo qué tan importante es el limón y el limón se puede utilizar en todas las formas todas las formas que uno quiera porque el limón es una fruta por su vitamina c y por todas sus vitaminas que tiene es una forma que sirve como antiácida para el ácido úrico para tantas enfermedades donde debe utilizar el limón aunque no no inclusive para la tensión arterial de consumir el limón aunque no tenga nada porque preserva las enfermedades porque se toma con el ajo en ayunas lo mismo que decía ahora días cuando hablaba del ajo son amigablemente el ajo con el limón en ayunas con esto baja la presión arterial evita un paro cardíaco no que utilizar el limón sería bueno que todo el mundo lo utilizáramos así estemos enfermos o no estemos enfermos porque él purifica la sangre